Vamos a suponer, y es mucho suponer, que no eres un tío particularmente agraciado, ¿no? Que no vamos a decir que resultas difícil de mirar, pero sí, no sé, pues que tu belleza es un poco abstracta, ¿no? Un poco cubista, un poco picasiana. O sea, que tu belleza está como... como oculta, ¿no? Que está como enterrada, que hay que escarbar ahí para sacarla, que no a primera vista no... Bueno. Vale, tío. No eres el hombre más guapo de la Tierra. Y... Yo tengo dos noticias para ti. Una buena noticia y una mala noticia. Voy a empezar por la mala noticia, porque en realidad no es mala en absoluto si la sabes gestionar. La mala noticia es que, efectivamente, los guapos ligan más. Sí. Los guapos ligan más. Mira a tu alrededor. Seguro que no te cuesta mucho encontrar evidencias que respalden esta afirmación. Vale. La buena noticia es que los guapos ligan más de lo que deberían. Los guapos ligan mucho más de lo que deberían. Ligan mucho más de lo que ligarían si el resto de los hombres supiésemos por qué ligan en realidad. Yo entiendo que para nosotros es muy fácil, ¿no? Pensar. A mí, por ejemplo, me cuesta entender que si me voy a pescar con mi padre, que los peces no respondan igual de bien que yo a la paella, a un bocadillo de jamón o a un Big Mac. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué mi padre se lleva otras cosas para pescar? ¿Por qué no se lleva pizza? ¿Por qué? Porque son peces. Y de la misma forma que los peces son peces y los humanos somos humanos, las mujeres son mujeres y los hombres somos hombres. Por supuesto, cuando proyectamos nuestra psicología sexual masculina sobre ellas, es muy fácil creer que, del mismo modo que cuando nosotros vemos a una mujer despampanante, con esas curvas, con todos esos rasgos indicadores de fertilidad, de juventud, de salud, cuando pensamos en el equivalente masculino de esa mujer, es muy fácil vernos tentados a pensar que a ellas les vuelve igual de locas. Especialmente cuando nos damos las típicas excusas de no, es que no soy lo bastante guapo para esa chica de ahí. O es que no, no, no soy lo bastante alto. O es que soy demasiado alto. O es que soy demasiado mayor o demasiado joven. O es que no tengo el cuerpazo que tengo que tener para acercarme a ella. O es que me faltan dos centímetros de bíceps. Es fácil caer en esa tentación y es muy cómodo utilizar esa creencia como excusa. Nos viene muy bien. Nos viene muy bien. Pero los hechos son distintos. La realidad simplemente no es así. Por supuesto, la belleza física masculina, la simetría, todos los indicadores de buena genética, todo aquello que apunta hacia un alto contenido en testosterona, en el hombre, rasgos de fuerza, ¿no? De protección, la altura, la corpulencia física. Todo eso es atractivo para una mujer. Todo eso juega un papel y todo eso pesa. Por supuesto que sí. El problema es que pesa infinitamente menos de lo que la inmensa mayoría de hombres creemos. En realidad, ese factor pesa tan poco que no es la razón por la cual los guapos ligan más. Entonces, ¿por qué ligan más los guapos? Bueno, pues esta reflexión yo me la he hecho. Venía escuchando el código XX, un audio didáctico que te recomiendo encarecidamente, de Héctor Latorre, sobre todo si te quieres dar un chute instantáneo de psicología femenina haciendo cualquier actividad. A mí, ya te digo, me ha encantado. Y una de las reflexiones que me he invitado a hacerme tiene que ver con esto. Tiene que ver con lo que yo llamo la carrera del guapo. Y es que Héctor Latorre nos invita a recordar los tiempos de la escuela. Cuando éramos nenes y éramos nenas en el colegio, en el aula, y efectivamente, a esas edades, el ser guapo pesa mucho. A esas edades, el ser guapo pesa mucho por distintas razones. Pues, por un lado, porque no hay muchos más factores que entren en juego. O sea, a esa edad, joder, tú ves a la guapa de clase, el guapo de clase, es algo muy evidente, no hay grandes diferencias en el estatus social. Si las hubiese, pues tampoco nos importa porque somos compañeros de clase y estamos pensando en los juguetes que nos van a traer los reyes magos, poco más. No se notan demasiado tampoco. Tenemos que hacer todo lo que nos dice el profesor. Entonces, nuestros rasgos como líderes, como emprendedores, como ganadores, todo aquello que yo te inculco, pues, es poco evidente a esas edades. Es muy poco evidente. Y aunque lo fuera, a esas edades, nuestra psicología sexual tampoco está formada. A esas edades, los hombres todavía no somos hombres y las mujeres todavía no son mujeres. Y yo me acuerdo perfectamente, ¿no? De que a esa edad, ¿quién me gustaba en mi clase? Pues, pues me gustaba la chica mona, la chica que tenía cara de ángel y ya está. Y es que prácticamente de cuello para abajo ni me fijaba. Ahora eso, se lo cuentas a cualquier hombre y casi se ríe, ¿no? O sea, a partir de la pubertad, de repente, empezamos a fijarnos en esas curvas, en esas cosas que antes para nosotros pues simplemente eran pues superficies redondas y poco más. A ellas les ocurre lo mismo. A partir de la adolescencia empiezan a percibir otros rasgos en los hombres y empiezan a valorar otros rasgos. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues que aunque luego las cosas cambien, los que empiezan siendo guapos inician lo que yo llamo la carrera del guapo, la senda del guapo. La vía del guapo. Y la vía del guapo ofrece muchísimas ventajas. La primera ventaja de la vía del guapo es que los guapos se sienten guapos. O sea, los guapos ligan más, entre otras cosas, porque se sienten guapos. Se sienten atractivos. Y la ley del contagio emocional actúa en su favor. Si tú eres guapo, te sientes muy atractivo, entonces, interactuando con alguien, pues, acabas contagiándole esa emoción. Tú te percibes a ti mismo como algo muy deseable y las personas que interactúan contigo es muy difícil que no acaben sintiendo que eres una persona muy deseable. ¿Por qué? Porque tu realidad es muy poderosa y porque tú lo sientes así. Todo es cuestión de tiempo. Muy bien. Ese es el primer factor. Esa es la primera ventaja de la vía del guapo. Los guapos se sienten guapos. Segunda ventaja. Experiencia. Los guapos tienen experiencia desde una edad muy temprana. Tienen acceso a una serie de conocimientos, a una serie de feedbacks que les permite entrar en contacto con lo que en seducción científica llamamos psicología sexual femenina. Desde una edad tempranísima. ¿Por qué? Pues porque el guapo acaba saliendo con la guapa y entonces ya sabe lo que es una novia, ya sabe lo que es una chica guapa, ya sabe lo que es una chica con psicología de Pepsi, perfil psicológico de alto valor. Y se empieza a dar cuenta de que esa chica guapa de clase, de que esa otra chica guapa con la que se enrolla en el campamento, de que esas nenas guapas de cuando toma la comunión, en fin, todas esas chicas guapas que va conociendo y que van formando parte de su pasado, le van enseñando cosas. Le van enseñando que las chicas, pues que una cosa es lo que dicen y otra es lo que sienten y lo que proyectan con su comunicación no verbal. Les van enseñando cosas como lo que en seducción científica llamamos factor fulana. Les van enseñando cosas pues como la lógica retroactiva. Todas estas cosas en las que no vamos a entrar ahora, pero que si quieres profundizar, pues bueno, tienes mi obra. Muy bien. Así que los guapos, hemos dicho uno, se sienten guapos. Dos, tienen experiencia y psicología sexual femenina. ¿Qué más ventajas? Pues mira, así a bote pronto, preselección. Los guapos tienen preselección. El que inicia la carrera del guapo obtiene preselección desde una edad muy temprana. Su vida se convierte en una historia romántica, repleta de aventuras, con chicas deseables. Y eso, amigo mío, las otras chicas lo ven. Y lo hacen mucho más deseable a sus ojos. Por el principio que nosotros llamamos preselección. Bien. Y si no lo ven, no pasa nada porque lo perciben. Lo perciben en su forma de comunicarse, en las historias que cuenta, en cómo se relaciona con ellas. Así que estoy seguro de que la carrera del guapo, la vía del guapo, la senda del guapo tiene muchas otras ventajas. Pero fíjate como simplemente, echándole un rápido vistazo, hemos encontrado tres muy poderosas. El guapo se siente guapo. O sea, tiene unas emociones y unas creencias totalmente potenciadoras. Dos. El guapo tiene experiencia, tiene conocimiento, tiene psicología sexual femenina. Por eso, hay tantos seductores naturales guapos. ¡Qué coincidencia! Tercero. El guapo proyecta preselección. Bueno, pues ahí están. Esos son los hechos. Esos son los hechos. Y ahora, tú decides qué vas a hacer con ellos. Tú decides si te vas a castrar o a coserte el prepucio o alguna salvajada por el estilo porque no eres guapo. O si decides que, pese a no ser guapo, vas a recorrer la senda del guapo. Y no me digas que no puedes. No me digas que no puedes porque estoy convencido de que si de verdad te lo propones y de verdad estudias la forma de conseguirlo y de verdad aprovechas el trabajo que estamos haciendo, estoy seguro de que puedes desarrollar creencias muy potenciadoras. Y estoy seguro de que si te acabas sintiendo una persona extremadamente atractiva, otros van a sentir que eres muy atractivo. Y estoy seguro de que si quieres esa experiencia, de que si quieres esa psicología sexual femenina, tienes formas de adquirirla. Y de hecho nosotros te podemos ayudar con eso. O sea, el trabajo que llevamos haciendo desde el 2001 probablemente tenga algo que ver con eso. Y no sé, preselección. Sobre esto te voy a decir algo. Puede que tú no tengas todavía esa historia repleta de aventuras románticas. y yo jamás te diré que no actúes como la persona que te gustaría llegar a ser. Jamás te diré que hacer como si tuvieras esa preselección hasta que la tengas, que sea mentir, engañar o manipular. Yo no lo veo así. Yo creo que es totalmente congruente con la clase de persona que quieres llegar a ser. Creo que tienes el derecho, la obligación y el deber de aspirar a ser todo lo que puedes ser. Creo que te lo debes a ti mismo y creo que se lo debes también a las personas que te pueden llegar a conocer y que ahora mismo se están perdiendo lo mejor de ti porque no lo has desarrollado o porque no sabes comunicarlo. Así que ahí te dejo con esa reflexión.